Acceso prepagado a internet desde 4.96 la hora. Adquiere tus tarjetas de Esmas Internet. Prácticamente a un mes de haber tomado el papel que dejó Lucero en el musical Regina, Litsy salió con la novedad. Bueno, la novedad es que me voy de Regina. Me voy porque empiezo una telenovela con Univisión. La cantante y actriz espera que el tomar la decisión de abandonar la puesta en escena no perjudique su carrera. Pues yo espero que no afecte, digo, seguramente sí habrá alguien que va a pensar que bueno, que no me entrego por completo, ¿no? Espero que no pase nada y que después otros productores digan, ay, no, ella no, porque se va a ir. No, de verdad que fue como causa de fuerza mayor. A ciencia cierta no se sabe qué pasa con Regina, pero es un hecho que el rol de la protagonista no ha corrido con mucha suerte. Han pasado cosas que, bueno, se salen de control, no están en nuestras manos y no podemos hacer nada. La última función de Litsy en este musical será el próximo sábado y en el papel de Regina quedarán las otras dos actrices con las que la cantante alternaba horarios. Televisa Espectáculos, Tioni González. Acceso prepagado a internet desde 4.96 la hora.